Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Seguimos con las fantasías, hoy una fantasía especial para los amigos uruguayos No me acuerdo quién me dijo por YouTube, en un comentario que siempre leo todo Y en Twitter también, que pruebe cómo les iría a los uruguayos el Championship Pero bueno, fuimos un poquito más allá y los pusimos directamente en Premier League Y simulamos tres temporadas, que serían 1984, donde estamos hoy Pusimos a Nacional y pusimos a Peñarol, los clubes más grandes de Uruguay Y a ver qué tanto pueden aguantar en Premier Y nada, vamos a ver cómo van a ver si pueden aguantar, si se van a la B, si en la B aguantan, si van a tercera ¿Qué pasa con los uruguayos? ¿Qué pasa con Nacional? ¿Y qué pasa con Peñarol? Así que nada gente, vamos a ir viendo temporada por temporada a ver qué hicieron, qué compraron, quién llegó y todo lo de siempre Como siempre, si les gusta un like, un comentario o una suscripción, ayuda un montón a seguir creciendo Y nada, vamos a las temporadas Muy bien gente, estamos en el primer año ya simulado Nacional y Peñarol, los dos, como llegaron a Ineterra, se fueron a la segunda división Bajaron directamente a la Championship Vamos a ver los partidos Bueno, Peñarol ganó dos, le ganó al Newcastle, en el Southampton Empató cinco, Everton, Leicester, Southampton, Everton y Brighton Y perdió 31, o sea todos los demás Nacional ganó dos, ganó a dos clásicos contra Peñarol Y le ganó al Everton 2 a 1 Empató Total City Ojalá, Tejo, le sacó un punto al City de local En el campeón del siglo Perdón, en el Gran Parque Central Y perdió 33, pero bueno, los dos sumaron 11 puntos Se convivieron los dos, más de 60 goles Es verdad, más de 70 goles, casi 80, casi los dos Convertieron muy poco, 19 y 18 Pero bueno, vamos a ver aquí Qué más pasó Si compraron a alguien, si no compraron a nadie Vamos a ver los fichajes La temporada pasada sería esta de acá Vamos a ver aquí Creo que compraron a estos que yo ya los tenía antes No, estos sí los compraron, perdón Recompraron todos los que vienen después del... Creo que acá Creo que a Alba los jugadores los compraron No estaban en Peñarol Aquí Lejuanto Los compraron del Ojeador Manuel Da Costa, marroquí, lo compraron No es malo Luis Pávez, también lo compraron Chileno, que no es tan bueno para la Premier Alejandro Bernal, colombiano No es malo, pero para la Premier realidad Pablo González, libre en Uruguayo José de Ríos Nuevos, colombiano Hernán Grana, ex Ferro, ex Boca Acá será en la Gran Peñarol Elliot Moore Y Sonny Brandi, del Luton O sea, no compraron ninguno que sea Buff Compraron este Y en las ventas Tampoco creo que venir mucho Bueno, Gargano, Libra Fénix Nahuel Pan, libre en Atlante Mechoso, sesión dos veces Diego Cardoso y Pereira Pero tampoco creo que... O sea, no hicieron grandes cosas No compraron mucha Falopa Pero no se fue ninguno Quedas Bull, se fue este Tral Y en los entrenadores Estaba la Riera La Riera, perdón Que duró un año Lo echaron Agarró a Riera Rodríguez Como profesional También le fue mal Y llegó el gran Benny McCarthy El subafricano Lo contrataron como manager Álvarez es el capitán Y Dawson es el segundo capitán Sigue en el campeonato del siglo Pero la verdad que Muy flojito lo de Peñarol Ahora vamos a ir al clásico Vamos a ver qué onda nacional Nacional por su parte Está Javier Aguirre El mexicano como técnico Sorprendido esto Excelente técnico El vasco Está Camilo Cándido Como capitán Y el Torito Rodríguez Como segundo capitán En los managers Estaba Ligüera Que lo echaron básicamente Muy poquito Después Fernando Curuchet Estuvo provisional Y ahora está El vasco Javier Aguirre En cuanto a fichajes Compraron una Bueno, ¿qué va? Incluso un poco de plata Compraron uno por 2.200.000 Stevens del Schiffel Que tampoco es la gran cosa Evans Media punta galés Tampoco es la gran cosa Y después también trajeron Romat Uno de Almagro De Almagro era Premier Juan Ya está retirado De Alba Un colombiano Muchos colombianos Están vistiendo acá Retiran más o menos Nico Roa Si no es malo Sorensen del Brentfond Medio pelo Boca Negra El colombiano Y aquí el Benavides Y de Jaurier Tampoco es una gran cosa O sea Ninguno de los dos Hizo grandes compras Hay que decir la verdad Y quedan el tema De los goleadores Esto lo vemos en Piñeiro Le vamos a dar de vuelta El mejor 11 Acá el mejor 11 está Rochette Roa Marcial Boca Negra Cándido Toledo Rodríguez Zunino Alba Carvalho D'Alessandro Como titular mucho Y Leandro Fernández El goleador Es Juan Manuel Gutiérrez Con 4 Pero la verdad que Ninguno en la locura Así que bueno Primera temporada Los dos directamente A segunda edición Vamos a ver Qué tal les fue El segundo año Muy bien gente Ahora sí Lo que sí Vemos tal vez Dos temporadas juntas Porque tuvo un pequeño Pliego del archivo anterior Así que nada Vamos a ver Si pudieron aguantar El championship Si se fueron O qué carajo Pasó acá Entonces En el championship La primera temporada De ambos En la segunda edición Inglaterra Peñarol Zafó Cagando Terminó 21 Y Nacional Terminó Descendiendo A la tercera División Del fútbol Uruguayo Gente Lo mal Que está Nacional Que se fue A la B A la C En realidad Y Peñarol Zafó De pedido No puede hacerse Mucho El canchero En este caso Peñarol Parásito que vendió Bastante El segundo año Vendió Facu Torres Al Brentford El canario Al Betis Lewis De los Santos Betancur Quintana Busquets Vendió Vendió Falopas También Y compró Alan Kalpen Del Luton Por 12 Millones Creo que este jugador No sé si lo vale 12 millones Tom Loiker Por 7.5 Jordan Osorio Este El mundo De tuve En una partida En el solano Buckingson Por 2.9 Así que bueno Están sí La verdad Que se compró Juegos europeos Pero la verdad Que tampoco Compró Cracks Compró Ahí Astillas La verdad La mayoría Compró Guanchope La vida En 9 De Peñerol Me encanta Guanchope Pero Viriar Céter Jugador El ecuatoriano Pero la verdad Que tampoco Compró Cracks Vendió Bastante Y con eso Le alcanzó Para mantenerse En la segunda División Juan Carlos Carcedo Es el entrenador El español Historial De managers Bueno Macarty fue Bengochea Provisional Shedding Que duró Casi un año Lo echaron Y Bengochea De vuelta A lo Provisional Y ahora Juan Carlos Carcedo El español Pero El año Que está Complicadísimo Para poder Mantenerse Y en cuanto Nacional Este año Que se fue Directamente A la tercera División Sin escalas Vendió Vendió Menos La verdad Vendió Casi Nada Vendió Cuatro No Vendió Grandes Juegos Gastó Nueve De vuelta Veo que Nacional Gasta Más que Peñerol Pero La verdad Que las Las cosas No funcionan Otro Inglés Este es bueno Este me gusta White Clark Ex Pensé que era El que juega El líder Pero claramente No Es un Irlandés Warroot Skousen Yo creo que Compró Falopa La verdad Que no le da El nivel Para la segunda División Pero bueno Por la otra No Descendiendo A la Tercera División Pero 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 Luego Al otro año En el tercer año O sea Estuvo en primera Se fue a segunda Y el año En la tercera Que estuvo en tercera Subió Claramente Ganó Casi Ganó Más de los partidos Subió Primero Y ascendió De vuelta Al Premiership Con David Adams Como técnico Antes pasaron Hubo que pasar un montón Pasaron Taban Alonso Boateng Fernando Curuchet Smith Curuchet Ahí recorrimos antes Pasaron un montón de cosas Y Para la tercera división La verdad que De vuelta Volvió a estar plata Menos que antes Pero Alvayo El nigeriano Lo compró Stanchik Lo compró Wheelwalk Lo compró Maquillo Este bueno Lo compró Joseca de Abayo Lo compró Y compró Uno El Manchester Se dio en realidad Y vendió A Roa Que le traigo El primer año El colombiano A De Alba El colombiano Al Torito Rodríguez Finalmente se fue A Danubio Agustín Tejera Se fue a River Después El Hulto El maquillo Que lo compró Y se fue cedido Recoba Que no se es el hijo De Recoba El sobrino Y Pablito García Entonces Nacional Pudo volver A esta edición Quiero ver las instalaciones A la segunda edición Hay que ver después Cómo le va En las instalaciones Quiero ver esto Competición Instalaciones Instalaciones Si en la parte central Y creo que esto Si esto Igual No necesito Grandes cambios La verdad Si igual Y Peñarol Vamos a Peñarol Peñarol En el tercer año En la Premiership Recuerden que Peñarol Aguantó Pudo aguantar El segundo año Este año Le fue mejor Terminó 11 Ganó 18 Empató 11 Y perdió el resto Mita tabla No le dio para Luchar realidad Por el ascenso Tampoco Estuvo complicado Abajo Fue un torneo Ahí Intermedio Se puede decir Y los fichajes Que trajo Este año Si compró más Uso 4 Por Barbet Tampoco Si no vale Barbet 4 millones Mariano Vázquez De Melgar Lewis Thomas Pero ninguno Dario Sarmiento Del 7 Seguido Este es un buen jugador Y después Se fueron bastantes Seguidos Y libres Me hizo una gran cosa Y acá sigue jugando En el campeón Del siglo En cuanto a los récords Esto me interesa No quiero ver El mejor 11 El mejor 11 Peñerol Termino jugando Phillips Trindade Que si en Peñerol Bradley Osorio Ramos Baggi Zundu Weidman La Quintana Facu Torres Que se fue Claramente Redmond Y al cover Y de Nacional Vamos a buscar A Nacional Directamente A ver Cuál es el mejor 11 Nacional 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 El mejor 11 Quedó Rochette Roba Mengi Marigal Taimon Rodríguez Carballo Neves Thompson Wycock Y Waddo Así que nada Gente Así les iría A Nacional Y Peñero En la En la Premier En todo En la Champions En el Sky Bet League En todo Así que nada Si les gustó Como siempre Pueden dejar un like Un comentario Y una suscripción Que ayuda un montón A seguir creciendo Gracias por todo Y nos vemos La próxima En un nuevo video Chau chau